Primer día de escuela. Tenía 6 años. Mi viejo me frena y me dice, hijo, tenemos que hablar. Ya sos un hombre y tenés que aprender que nuestra familia tiene una enfermedad o una maldición. Básicamente, cuando vos quieras ir a hablar con una chica o con un chico, pero cuando tengas una intención de levante, te volvés al toque instantáneamente en un pelotudo. Y le digo, ¿en serio? Papá me dice así. Pelotudo. Boludo. Y bueno, me asustó tanto que no hablé con una chica hasta los 20 años. Y después, cuando tenía 20, dije, bueno, decidí intentar. ¿No es cierto? Entonces, una compañera de trabajo, iba a decir, son palabras fáciles. Che, ¿querés salir a tomar algo, dar una vuelta algún día? Lo practiqué en el espejo, así como gritando, riéndome. Me acerco, me dice, le digo, discúlpame. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, no te puedo creer, estoy normal. O sea, soy el primero de mi familia. Y me dice, me estaba viendo. Y me miro que estaba viendo, no iba para ningún lado. Y hice sonar la alarma de incendios y me fui corriendo. Y dije, la puta madre, terrible. Pero digo, para mí es porque la conocía, tiene ese componente, ¿viste? De que me la jugué con alguien que no conocía. Me acerco a decirle lo que salga. Lo primero que te salga, me acerco a una mina y le digo, la puta madre que lo parió. Me fui corriendo. Y bueno, me voy al Google. Pongo www.minasquelegustanlosjuegos.com, viste, me registro. Y hasta que un día, viste, me pone una mina como, le gusta tu foto. Le empiezo a escribir. Y no, las manos se me atrofiaron y le escribí. H, J, K. Y ella me dice, me encanta cómo escribís. Así todo pelotudo. No tenía forma de comunicarme. Entonces lo traje a un amigo. Yo le hablaba a él, que le podía hablar. Y él le escribía a ella, ¿no? Yo miraba la pantalla. Se me cayó el hilito de abajo. Y bueno, así estuvimos coordinando una cita. Y lo tuve que llevar a mi amigo. Lo tuve que llevar a mi amigo por... Porque está bien que a ella le guste. Pero hay cosas, viste. Dividimos la cuenta entre los dos. No se puede arreglar babeando. Y estuvimos ahí, hablando los tres. Y bueno, llegamos a la casa. Y ella me dice, ¿querés pasar? Y le digo, asintiéndole. Bueno, podés pasar. Pero solo si pasa a tu amigo también. Porque los quiero los dos. Y se va para arriba y me deja la puerta abierta. Y fue el silencio más largo que tuvimos en nuestra amistad. Fue muy raro, muy incómodo. Porque estábamos los dos con erección plena. Hasta que yo tuve que ponerme los pantalones por los dos. Y decir, bueno, vamos a tirar una moneda. Porque así no vamos a llegar a ningún lado. Y tiramos la moneda. Y dijimos, bueno, lo dijo la moneda. Entramos los dos. Ah, yo no estaba esperando. El tema es que fue raro, viste. Mi amigo, yo no sabía que era tan peludo. Pero es una alfombra en la que le sale un pene, ¿entendés? Por eso fue más raro. Porque estaba todo eso. Pero fue bastante bueno. Porque la mina era terrible, terrible. Y nos dicen, bueno chicos, si quieren hacer algo el fin de que viene, lo hacemos. Y bueno, con mi amigo salimos y dijimos, no. Listo, esto fue, ya está. Nos sacamos la calentura. Otra cosa. Esto no se vuelve a hablar con nadie. Sé lo que hiciste el verano pasado. No. Y llegó el fin de semana que sigue y nos empezamos a, ah, un hombre se puede sentir muy solo. Me meto, hablo con mi amigo y le digo, che, ¿qué onda? ¿Cómo andás? Decidimos que la mina era muy buena, aparte muy copada, todo muy y todo. Así que, bueno, empezamos a salir los tres. Después nos fuimos a vivir juntos. Nos fuimos a Ushuaia a vivir en una casita donde vivíamos tranquilos los tres. Hasta que un día, a los 50 años, estoy en un supermercado y hablo con una mina. Y la invito a salir, la invito a hacer algo, se dio todo muy natural y me doy cuenta que no estoy babeando. Llego y lo llamo a mi papá. Le digo, papá, hablé con una mina, tengo una cita del sábado. Y me dice, sí, hijo, a los 30 se jura. ¿Y cuándo me lo pensabas decir? Te lo dije, hijo, lo que pasa es que estabas comiendo un chocolate y cuando vos estás comiendo un chocolate no escuchás a nadie. Y le digo, puta madre, me hubiera re ayudado, chabón. Y le digo, puta madre, me hubiera re ayudado. Y le digo, puta madre, me hubiera re ayudado. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!